Yo cuando empecé a rapear, no tenía, no podía pagar la entrada, ¿me entiendes? Y no por la situación económica de mi familia, lo que sea, porque seguramente si lo pedía a mis padres, me la pagaban. Pero vivía lejos, tenía que arriesgarme a viajar solo, no conocía el mundo, no me animaba mucho a ir. Entonces era como, no me podía ni dar a mí mismo la entrada al evento. Y hoy hay un montón de gente que nos vio en vivo y que capaz re rapean, ¿me entiendes? Mismo hasta creo que uno de los de seguridad me dijo, yo también rapeo y gracias por lo que hiciste. Entonces es como, boludo, hay un montón de oportunidades. Yo no podía pagar la entrada y yo la veía desde casa cuando Papo perdió en 2000, no quiero mentir el año, 2016 fue la Inter de Perú. Yo lloré, boludo, lloré, lloré porque perdió Papo y ahora estoy enojado porque me ganó una liga. ¿Me entiendes? Y entonces es eso, guachos, es re palpable. Se puede tocar el cielo, amigo, de piola. Búsquenlo porque se re puede, amigo. Lo mío fueron seis años. Quizás a otro le lleve menos, quizás a otro le lleve más. Pero se re puede, amigo, se re puede mal.